Aplausos En tercer lugar, una obra de Chan Bonieto con arreglo mejor que Chanal. Es una composición folclórica argentina de la provincia de Tucumán que hace referencia a la industria azucarera, principal recurso económico de la zona, Samba Amantez. Aplausos 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 De las redes, no nos abandones, y en los cielos espinetes, déjanos sus dores. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa, y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.